El equipo de la FUTAL FEMINIAL FALVO HALO se logró la victoria y se le dio la victoria en el equipo de la FUTAL FEMINIAL FALVO 2-0. El equipo de la FUTAL FEMINIAL FALVO El juego continuó, con la presión de la equipa Falvo Halo, obtendiendo el resultado en la segunda parte, marcó el gol en la primera, en la segunda, 2-0. La equipa Cerala intenta responder al gol, pero ella consigue el juego remata. La equipa Falvo es campeón y el juego de Sananacap tiene. El capitán de la equipa Falvo, Eva de Jesús Sarmento, agradece el campeón y el futuro de todo el juego de la clitonía. La equipa Falvo, Eva de Jesús, Eva de Jesús, Eva de Jesús, Eva de Jesús, Eva de Jesús.